Serenata Mañanera Es tu cumbia de sol y arena Tiene sol, tiene sol mi lena Ojos que iluminan Su cara bonita, si, su cara bonita Niña primorosa, de bella inocencia El canto rocero, te canta tu serenata Serenata Mañanera Serenata pa' sol milena Serenata Mañanera Eres sueño de primavera ¡Cumbia! Serenata Mañanera Serenata pa' sol milena Serenata Mañanera Es tu cumbia de sol y arena Tiene sol, tiene sol mi lena Dientes que son perlas Que adornan su boca, si Que adornan su boca Niña primorosa, de bella inocencia El canto rocero, te canta tu serenata Serenata Mañanera Serenata pa' sol milena Serenata Mañanera Es tu cumbia de sol y arena Serenata Mañanera Serenata Mañanera Serenata Mañanera Serenata pa' sol milena Serenata Mañanera Es tu cuerpo cual la palmera Serenata Mañanera Serenata Mañanera